Música Somos de Estirpe Verona, plantada junto al Ebro El monte Cantabria fue nuestro primer asentamiento Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar Bajó desde Barea nuestro vino y nuestro pan Mi tierra es la Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de camino, fuente sobre el Ebro Una de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Pronto nos hizo libres el fuero de Alfonso VI El camino de Santiago nos hizo europeos Y cuando con violencia quisieron ponernos cerco Supimos resistir libres, por siempre lo seremos Mi tierra es la Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuente sobre el Ebro Una de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Logroño junto a su río fue creciendo en paralelo Rúa Vieja Mayor, Portales y Bretón de los Herreros En el río se reflejan sus señas de identidad San Bartolomé, Palacio, Santiago y la Catedral Mi tierra es la Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuente sobre el Ebro Una de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Logroño es joven y antiguo Es pasado y es progreso Es puerta del Rebellín Y es el nuevo ayuntamiento Y en Logroño de la Jota Ahora canta otro cantar Y en Logroño no hay tranvía Pero hay universidad Mi tierra es la Rioja Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuente sobre el Ebro Cuna de lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Viva San Mateo Y nadie en Logroño se siente extranjero 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 Y nadie en Logroño se siente extranjero